Hubo charlas con Leonel, pero nada, también hubo charlas con otros pilotos, pero bueno, seguramente están, como todo, buscando opciones y seguramente en las próximas horas irán a ir cerrándose. Para quien no tiene auto, ¿qué tiene a disposición el equipo para prestar en cuanto a marca? No, están los Ford, o sea, Torino no queremos hacer en el 2023, están los Ford que corren de Benigny, que quedan libres, hay otros Ford, TC Pista, también libres, pero también va a depender un poco de lo que queremos hacer, por ahí queremos hacer solamente dos autos, un TC y un TC Pista. Y en el caso de Pernilla, ese vínculo con la marca, si ustedes pretenden ir por el camino del Ford, ¿también él aceptaría o solicitaría ese cambio? No, fue una charla, o sea, todavía no hemos hablado nada, creo que Pernilla está buscando, por lo que me dijo, una exclusividad, así que se verá.